Este francés muestra la foto de sus cuatro nietos, hijos de un matrimonio de Francia que se unió al Estado Islámico en 2015. Los pequeños están encerrados en el campo de Roj, en el noreste de Siria, pero Francia posterga su repatriación. Junto a ellos hay otros 200 niños franceses en lista de espera. Hace tres años y medio que estos niños están en el campo con su madre. Tienen tres, cinco, siete y once años. A comienzos de 2019 había un plan para repatriarlos junto al resto de los franceses, pero el presidente Emmanuel Macron lo paralizó en el último momento. Francia, traumatizada por los atentados yihadistas de 2015 y 2016, es uno de los países de la Unión Europea más reticentes a repatriar a sus ciudadanos de los campos de detención sirios. Desde 2019 han sido apenas 35 y en 2021 solo siete. En comparación con este país, la mayoría de naciones europeas han repatriado a los niños y sus madres a un ritmo muy superior. Según reconoce la comunidad internacional, los pequeños son víctimas colaterales del Estado Islámico. Ellos no eligieron dejar su domicilio, su escuela y su familia para militar en él en Siria e Irak, ni tampoco ser repatriados en campos de retención de ambos países cuando cayó el califato entre 2016 y 2017. Estos menores viven confinados en un campo a temperaturas negativas en invierno y a 40 grados en verano y sin escolarización. París, por su parte, excluye de momento juzgar en Francia a las madres dejándolas en una especie de limbo legal, pues no hay otro país dispuesto a hacerlo ni una corte internacional competente para ello. Agotados los recursos judiciales en el país, la Corte Europea de Derechos Humanos será el próximo paso. El veredicto está previsto para los próximos meses. Abandonar a estos niños en Siria tendrá un efecto perverso. Viven con un miedo permanente y son diariamente humillados. Su abuelo asegura que si se quedan en los campos tienen el riesgo de ser captados por organizaciones terroristas.